Aquí TV presenta un boletín informativo Gracias por mantenerse con nosotros, por lo menos 6 personas fallecieron electrocutadas y quemadas y 30 heridos incluyendo 20 de gravedad de 40 que viajaban en un autobús en la altura del kilómetro 16 de la autopista Nahuasánchez al caerle un cable de alta tensión al momento en que cruzaban por la comunidad Colorado Entre los muertos hay cuatro miembros de una misma familia, identificados como Pedro Rodríguez, el dueño de la gira su esposa Wendy Martínez, sus hijos Manuel de 18 años de edad y Marina Rodríguez Martínez de 4 años así como otras dos personas no identificadas Continúe con nosotros y manténgase con Aquí TV Canal 16 ¡Gracias!